Con el objetivo central de potenciar las bondades turísticas de la localidad de Mamiña, con sus atractivos gastronómicos, artesanales, aguas y barros termales, entre muchos otros, se realizará la sexta versión de la Expo Mamiña 2015. Ya este evento ha ido madurando y ya por lo menos se tiene la experiencia de las falencias que existían anteriormente, que ya no existen, y se ha ido subsanando año a año cada detalle. Así que yo creo que el turismo de la Comuna de Pozalmonte es muy rico en cultura, es muy rico en tradiciones. La muestra es producto de la coordinación de actividades entre la Junta de Vecinos, la Municipalidad de Pozalmonte y BHP Billiton Cerro Colorado. Un orgullo y cada año nos entusiasma más el poder recuperar las tradiciones, las culturas del pueblo quechua, cómo fueron las comidas, las tradiciones con su antepasado. Y en eso nos enfoca y tratar de recuperar todo lo que eran los quechua antiguamente. Como Cerro Colorado estamos muy contentos de participar una vez más, de poder apoyar a la comunidad de Mamiña en la Expo, que es una iniciativa que ya lleva seis años y que ya está consolidada como una actividad para el turismo en la región. Principalmente estamos enfocados en que la comunidad pueda desarrollarse y apuntar hacia esa actividad que es parte de su estrategia de desarrollo. Las aguas termales de Mamiña están consideradas entre las mejores del mundo, al igual que las bondades de salud de sus baños de barro, que se suma a la variedad y riqueza de su cocina tradicional, que será parte importante de esta muestra. Yo voy a hacer picante conejo, calapurca, con variedad de carne de conejo, de llamo, de vacuno, gallina. Una calapurca especial, exquisita, para las personas que se exceden en trago y para resucitar muertos. Y la calapurca es muy conocida y la gente que no la conoce también le agrada. Por otra parte, la parrilla artística tiene confirmados el 29 de enero a William Luna, de Perú, y Los Jaivas. El 30 estarán Canto Joven, Bonanza y Lobos del Sur. Y en la noche de cierre, el 31, Grupo Femenino Candela, Los Jarcas y Chico Trujillo. Y en la noche de cierre, el 31, Grupo Femenino Candela, Los Jarcas y Chico Trujillo.